Una salsa casera con ingredientes naturales, ideal para untarla sobre el pan, para agregarle a tu pasta, a vegetales o a lo que se te ocurra. Quedate a ver el video y entérate de qué tipo de salsa te habla. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal. Para realizar el pesto, vamos a necesitar castañas de cayú o puede ser cualquier otro fruto seco que a ti te guste. Es una salsa que puedes hacer en menos de 3 minutos. Solo licúa los ingredientes y ya va a estar lista para que la utilices. Yo te aconsejo que comiences licuando la albahaca, el ajo, el perejil y el aceite. Esta salsa, además de estar compuesta por ingredientes naturales, debemos destacar su aporte nutricional en cuanto a grasas buenas. El aceite de oliva y los frutos secos tienen grasas buenas, esenciales para que nuestro organismo funcione de forma correcta, las cuales previenen enfermedades tales como cáncer, enfermedades cardiovasculares y entre otras. Y por último, opté por agregarle los frutos secos, así no quedan tan triturados y podemos sentir algunos pequeños pedacitos dentro de la salsa. Listo, ya tenemos pronta nuestra salsa. En menos de 3 minutos hicimos una salsa nutritiva, saludable, sin ultraprocesados y casera. Animate y contame aquí debajo en los comentarios qué te parece esta receta. Nos vemos en el próximo video.